Vamos a proceder a repasar los datos de situación epidemiológica. En el día de hoy, la incidencia acumulada se sitúa en 224,88 a 14 días. Esto supone un ligero incremento sobre la cifra del lunes, que, como recordarán, se situaba en 214. La incidencia acumulada a siete días experimentaría un leve descenso, situándose en 119,97. Como decimos todos los lunes, los datos que se dan este día de la semana tienen que ser puestos en cuarentena, verlos con una especial precaución, porque se pueden producir retrasos en la notificación. No obstante, sí que nos gustaría insistir en que la incidencia acumulada a siete días nos seguiría marcando todavía una tendencia ascendente de la curva en los próximos días. Y esto es un hecho que debe preocuparnos a todos especialmente. En cuanto a los datos asistenciales de hospitalización, tanto convencional como en UCI, comentarles que se produce un descenso en el ingreso de pacientes en los últimos siete días, tanto en hospitalización convencional como en UCI, pasando a 154 pacientes frente a los 188 en los últimos siete días registrados el viernes. En cuanto al balance de ingresos y altas en las últimas 24 horas, se han producido 945 ingresos. Esto sigue marcando la tendencia descendente frente a 456 altas. Como ya todos conocen, es bastante habitual que el balance entre ingresos y altas se vea resentido los fines de semana, en la que en la mayoría de centros hospitalarios se producen menos altas. Es importante tener en cuenta que estos datos de hospitalización, al igual que ocurre con el de número de fallecidos, que comentaremos más adelante, están reflejando todavía la tendencia descendente de las cifras de número de casos, es decir, de incidencia acumulada que vivimos la semana pasada. Estos incrementos de los últimos días supondrán, llegado el momento, previsiblemente, un pequeño empeoramiento de los datos asistenciales también. Comentarles que el porcentaje de positividad se mantiene en cifras similares a las de la semana pasada, en torno al 8,36%, aunque es cierto que en los últimos días se ha experimentado un incremento en el esfuerzo diagnóstico, de forma que la tasa de pruebas por 100.000 habitantes ha ascendido a 2.027,48. Los datos de las PCR procesadas, bueno, del total de pruebas, tanto de antígenos como de PCR, procesadas durante el 18 de diciembre, reflejan una positividad del 7,9%. En cuanto a los fallecidos en los últimos siete días, tenemos que lamentar la pérdida de 565 personas, cifra también inferior a la registrada en el último dato facilitado el pasado viernes. La situación en los países de nuestro entorno experimenta pocos cambios. La incidencia acumulada a 14 días en Francia, por poner un ejemplo, se sitúa en 269,9, en 390 en Polonia. En Países Bajos sigue la cifra de 733,7. La mayoría de los países de nuestro entorno están aún reflejando un incremento de las cifras de incidencia, aunque cada vez con una menor aceleración. En cuanto a datos globales del resto del mundo, en Estados Unidos los casos ascienden ya a más de 17 millones y medio, seguido de Brasil con 7.162.978 y Argentina con más de un millón y medio de casos.